Siendo todo grave, esto rebasa todos los límites, porque afecta al bienestar, a la vida práctica y real de la gente. Esto afecta al bolsillo de la gente. Y a la postre es donde se retrata cualquier partido político. Lo avanzado ayer es el ejemplo de egoísmo, incluso diría de desprecio a otros territorios de España, por lo que se deduce del texto más grave que he visto en muchísimo tiempo. Miren, la riqueza nacional es nacional, es de todos. Que nadie caiga en la trampa de pensar que existe una riqueza de Castilla-La Mancha, una riqueza de Valencia, una riqueza de Cataluña o una de Galicia. Es como un recipiente de agua, no se le pueden poner compartimentos, hombre. La riqueza en un país soberano, es más, la riqueza nacional es la expresión más depurada de la soberanía nacional. Y, por tanto, rechazo por completo el planteamiento de balanzas fiscales, de recibir lo mismo que damos, eso literalmente es inasumible. Vamos a pasar literalmente de la mentira y de la patraña de que España lleva robando mucho tiempo a que literalmente la caja la gestionen ellos y solo nos manden las migajas. Eso sí, si además somos serios, cumplimos y nos esforzamos. Vamos, ni los hombres de negro de la Unión Europea. Por favor, este planteamiento no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso. No va a salir adelante. Que no se engañe nadie, ni siquiera los que lo tienen que avalar. No puede salir adelante, no va a salir adelante. Sería simplemente una patada al puzzle constitucional para que volvamos a empezar. Ciertamente no lo puedo apoyar. Confío sinceramente en que mi partido no lo tolerí. Muchísimas gracias. 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 Gracias.